Bienvenidos, esto es Quasar TV 2010 Comenzamos El gobernador Leonel Godoy Rangel lamentó la escalada en la guerra contra el crimen organizado Lamentable lo que ocurrió en Ciudad Juárez Todos debemos de preocuparnos porque nadie está exento de que pase lo mismo Por eso es muy importante revisar la estrategia de combate a la delincuencia en general y al crimen organizado en particular Consideró que las estrategias actuales de la lucha contra la delincuencia deben ser más completas Y yo reiteraré que nunca será suficiente el uso de la fuerza Godoy dijo que se debe de invertir más en salud, educación y empleo Con información de Sandra Sainz, informa Quasar TV El exceso de velocidad, consumo de alcohol y la falta de precaución al manejar Ocasionaron un incremento superior al 30% en accidentes automovilísticos en Michoacán en lo que va del año En un trimestre, en el trimestre pasado tuvimos más de 6 mil eventos de accidente en todo el estado Es decir, desde pequeños percances, atropellamientos Se calcula que más del 70% de estos siniestros Están involucrados jóvenes que desde los 14 años ya manejan Ahora bajó, en este año ha bajado la edad de 14 a 29 años Entonces antes estábamos hablando de 18 a 29 Por eso es muy importante aquí también que los padres hagan pues conciencia La Secretaría de Seguridad Pública inició el operativo para motivar la prevención de accidentes Con información de Sandra Sainz, informa Quasar TV El área de pediatría ya tiene 10 días de servicio en la esplanada de Avenida Nocupétaro Al igual que la de ginecología Aquí únicamente es hospitalización pediatría Que abarca lo que son el área de lactantes O el área de preescolares, escolares y adolescentes Y está un área especial que se llama Cuidados Especiales En los que manejan los pacientes graves En pediatría las edades que atienden son de 0 días a 16 años Pero por ahora no atienden urgencias pediátricas Con información de Brenda Barajas, informa Quasar TV En lo que va del año el Instituto Mexicano del Seguro Social Ha realizado 2.000 consultas de otorrinolaringología Especialmente por problemas de oído En lo que va del año se han visto poco más de 2.000 consultas En este año en esta especialidad Y se han realizado más de 70 cirugías de este servicio Al día el hospital la tiene entre 28 y 20 consultas De las cuales al menos 8 son niños con problema de oído Son niños pequeños que desde los 2 o 3 años de edad Están con un escurrimiento de oído Si estos niños no son tratados a tiempos Estos niños pueden tener problemas de la audición Desde hace 4 años el hospital fue pionero en hacer estas cirugías Con niños que nacen con sordera profunda Con información de Brenda Barajas, informa Quasar TV Casi a la mitad de construcción van las obras de la sede Camelinas Del Instituto Mexicano del Seguro Social Un 45% aproximadamente de avance de las obras de Camelinas Y nos estarán ubicados todos los servicios que prestan A todas las especialidades El Instituto en lo que va del año ha atendido un millón de consultas Se espera que en tres meses realice el traslado parcial Los servicios al Instituto de Camelinas Con información de Brenda Barajas, informa Quasar TV Los migrantes mexicanos consideran un retroceso A la posible aplicación de la ley Arizona De tiendes totalmente anti-inmigrantes Nosotros somos los que sacamos a los griños adelante Y nos tratan con los pies Los migrantes ahorran y no envían remesas ¿Le manda dinero? No No, no le manda No, o sea que no le alcanza Si la ley SB 1070 es aprobada el próximo 29 de julio Se podría presentar un regreso masivo de michoacanos Para Quasar TV, Sandra Saenz Michoacán se prepara con recursos federales Para apoyar migrantes que decidan regresar de Estados Unidos Ante la posible aplicación de la ley SB 1070 Mejor conocida como ley Arizona Que ya sea un proyecto que se les entregue armado Para que puedan iniciar inmediatamente un pequeño negocio La ley afectaría a todos los migrantes Oriundos principalmente de 60 municipios michoacanos Han dejado de entrar al estado alrededor de 60 millones de dólares La funcionaria dijo que espera que la ley no prospere Con información de Sandra Saenz, informa Quasar TV Más de 220 ciclistas de montaña de 5 estados del país Estarán el 25 de julio en San José de las Trojes Para la final del torneo bicentenario La pista es de 8 kilómetros en donde la categoría Elite y Sub-23 Dan 5 vueltas totales completando 40 kilómetros de recorrido Acudirán competidores de Jalisco, Estado de México, Querétaro, Guanajuato y Michoacán Con información de Brenda Barajas, informa Quasar TV La visión de la primera constitución de Michoacán Nos invita a dejar atrás el espíritu y las fobias de partido Para forjar un Michoacán de trabajo, productividad y desarrollo Que las causas de partido no reemplacen, no distorsionen ni empañen el propósito principal de la función pública Que es el de servir auténticamente a todas y a todos los michoacanos y el desarrollo genuino del estado En sesión solemne se recordó el 185 aniversario de la promulgación de la primera constitución política del estado Estuvieron titulares e integrantes de los tres poderes de Michoacán Con información de Sandra Sainz, informa Quasar TV Una vez más, les agradecemos su atención por seguir con nosotros a través de Quasar TV ¡Gracias!